Por andar del Tingo al Tango, Andrea Legarreta y Galilea Montijo ya perdieron su silla. Por tomarse tantas vacaciones, provocaron que la productora Andrea Rodríguez ya les busque un reemplazo. Este reemplazo lo encontró en la presentadora Tania Rincón, una situación que les cayó como una cubeta de agua helada a las dos conductoras del matutino hoy, pues ahora tendrán que defender el lugar que ellas creían. Jamás se los iban a quitar. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Después de estar décadas y décadas apareciendo en el mismo programa día tras día, tanto Galilea Montijo como Andrea Legarreta ya se sienten indispensables en el show. Debido a esto, a cada ratito se toman vacaciones, sin importarles que a alguien les quite su lugar en esta producción. Galilea Montijo ha faltado al matutino supuestamente por estarse contagiando una y otra vez de la enfermedad mundial. Su colega Andrea Legarreta solamente busca la oportunidad para faltar e irse a viajar por todo el mundo. Todo esto ya les causó varios aprietos, con el rating de la productora Andrea Rodríguez, mientras Galilea Montijo se la pasa en Acapulco y Andrea Legarreta en alguna playa, en quién sabe dónde parte del mundo. La que de plano ya no quiso esperarlas fue la propia Andrea Rodríguez. Ella decidió llamar a la presentadora Tania Rincón para poder sacar a flote del barco. Galilea y Andrea ya eran un iceberg y el programa hoy era el Titanic. Tania Rincón empezó a asistir al matutino y tuvo un recibimiento raro, con tan solo el primer día de aparición. Ella tuvo más de un millón de felicitaciones a través de redes sociales. Esto sin duda alguna les causó tremendas canas verdes a ambas conductoras, las cuales han sido las más añejas de la emisión. Para nadie es sorpresa que Andrea Legarreta de inmediato se pone a defender su lugar, cuando una conductora más joven y más guapa comparte el foro con ella, mientras que de igual manera Galilea Montijo. Es un poquito más tolerable, pero cuando se trata de una conductora morena, aguas, ya que ahí sí la podrían comparar y quitarle su lugar. Bajo todas estas advertencias, aún así Tania Rincón se puso los pantalones y entró al matutino, supuestamente de forma temporal, pero realmente lo que les sorprendió es que los niveles de audiencia aumentaron muchísimo. Esto por supuesto a Andrea Rodríguez le fascinó, le encantó y está feliz de la vida. Por esta razón ella quiere que se quede de forma permanente. Andrea Rodríguez está de acuerdo, Tania Rincón está de acuerdo. ¿Qué es lo que falla en esta lógica? Por supuesto que las cosas no pueden ser tan sencillas. Para que Tania Rincón se quede, deberá superar un versus frente a frente, con Legarreta y con Montijo, las cuales desde el momento en el que entró a las instalaciones de Televisa, ya la declararon como la mala del cuento. Ellas saben perfectamente que si Tania Rincón lo quiere, en cualquier momento les quita su plaza. Ahorita, mientras ambas conductoras están ausentes del matutino, Andrea Rodríguez está gestionando la permanencia de Tania. En el programa estelar de Televisa, unas pláticas que déjame te digo, dijeron por ahí, van muy, muy avanzadas. Andrea está justificando la permanencia de Tania, diciendo que las titulares del show casi nunca están, o que simplemente buscan algún pretexto para poder ausentarse. Por lo que pese a quien le pese, es muy probable que Tania Rincón se quede para siempre. Esta sería la primera decisión grande que tome Andrea Rodríguez, quien se supone es jefa del programa. Aún así es bastante temprano para que cantemos victoria, pues seguramente cuando Andrea Legarreta regrese al matutino, hará todo lo posible para bloquear y eliminar a Tania Rincón. Mientras tanto, Galilea Montijo por supuesto no se quedará atrás. Ella intentará correrla, al igual que como lo hizo con Cintia Urias en el pasado, pues en su momento las comparaban mucho, asegurando que son del mismo perfil. Este fue el Moro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.